¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no ha sufrido decepciones? ¿Quién no está haciendo lo que no le gusta? ¿Quién no ha perdido un amor en las trifurcas? ¿Quién no ha perdido a un querido? ¿Quién no ha perdido la esperanza? ¿Quién no ha sido traicionado? ¿Quién? ¿Quién no ha sido abandonado? 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 Somos todos iguales ¿Quién no ha sido abandonado? ¿Quién no ha creído para nada? ¿Quién no ha llorado a un amigo? ¿Quién de un amor no fue herido? ¿Quién se crea que es más fuerte? ¿Quién se crea que es más perfecto? ¿Quién se crea que es más bonito? Que se nos calme un poquito porque somos todos iguales, somos todos iguales, somos todos iguales. ¡Gracias! ¡Gracias!